Bienvenidos nuevamente a su programa Página de Análisis que se transmite desde el periódico Victoria de Durango, en donde analizaremos el tema que sigue siendo recurrente y que ha ocupado la atención en las últimas semanas, que es el conflicto universitario. Para esto me voy a permitir dar a conocer brevemente una encuesta que el periódico Victoria mandó hacer a la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, justamente para conocer la interpretación que tiene la ciudadanía, la percepción que tiene la ciudadanía sobre este problema de la universidad. Pues bien, esta encuesta fue realizada el día 7 de este mes, o sea, antier, vía telefónica y pues se hizo a 800 encuestados en el estado de Durango que fueron adultos de 18 años o más que residen en nuestro estado. El nivel de confianza es del 95% del margen del error, el error para los resultados es de más o menos 3.46. Dentro de esta encuesta se le preguntó a la ciudadanía si sabía que recientemente el Congreso del Estado reformó la ley orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango para prohibir la reelección de rector. El 50.8 contestó que sí sabía de esta reciente reforma. Aquí habré de mencionar que fue la percepción de la primera reforma porque esta encuesta se llevó el día 7 y justamente ese día se hizo la otra reforma a la ley orgánica. El 48.6 dijo que no, podemos decir que un 50 y un 50% de la población sabía de esta reforma que estaba realizando el Congreso. Otra pregunta era que si estaban de acuerdo con esta reforma. El 45.9 menciona que sí está de acuerdo totalmente contra 17.6 que no está para nada de acuerdo. Ya hay unas contestaciones intermedias a estas dos, esta pregunta que un 12.5% lo considera pues que está medianamente de acuerdo y un 16.4. Aquí existe una pregunta interesante. Manifiesta el cuestionario si el Congreso hizo de sus facultades constitucionales al modificar la ley orgánica de la universidad o si violó la ley orgánica. Un 41.2 dice que sí hizo de sus facultades constitucionales pero un 35.4 que también es alto manifiesta que se violó la autonomía de la universidad contra un 23.4 que no contestó o no sabía del tema. Esta pregunta es muy importante en cuanto se pregunta la opinión con respecto al conflicto de la universidad Juárez del estado de Durango. Un 20.8% manifiesta que esto es debido a un enfrentamiento entre partidos políticos. O sea, considera que sí el fondo de inicio es una confrontación de partidos. Un 20.1% manifiesta que fue un enfrentamiento por el control de la universidad entre los grupos al interior de la misma. Aquí quizás mi interpretación es que se quedó con la imagen grabada del enfrentamiento que hubo en el Congreso. Un 19.2% manifiesta que es un enfrentamiento entre maestros y estudiantes y un 10.9% manifiesta que es un enfrentamiento entre el gobernador y el ex rector y el ex rector. 10.9%. Quizás otra pregunta interesante es que ¿cómo consideran el conflicto en la universidad Juárez del estado de Durango? ¿A qué se debe? Un 25.2% dice que la inconformidad de los estudiantes es porque no se les tomó en cuenta en la elección del rector. Otra percepción que es el 20.5% dice que es una venganza política porque el ex rector apoyó a José Rosas de Iscuro en las pasadas elecciones. Un 19.9% dice que es una iniciativa para acabar con la corrupción del ex rector que pretendía reelegirse y un 15.9% manifiesta la necesidad de promover una reforma para mejorar la universidad. Esa pregunta también es interesante porque se le preguntó a los encuestados cómo consideraba la actitud del gobernador Jorge Herrera Caldera en esta relación con el conflicto de la universidad. un alto porcentaje manifestó que ha sido respetuoso 65.1% contra otro 14.6% que manifiesta que ha promovido la violación de la autonomía universitaria. En términos generales esos son los gruesos más de las preguntas, de las contestaciones, las preguntas que se le hizo. Otra dice que qué tiene que hacer el gobernador del estado en el conflicto de la universidad. Un 33.2% dice que debe actuar como árbitro entre las partes para resolver el conflicto de la universidad. Un 29.6% contestó que debe mantenerse al margen del conflicto contra un 27.5% que manifestó que debe tomar partido a favor del grupo que represente un verdadero proyecto al fortalecimiento universitario. Otra pregunta manifestó que qué tan conveniente era para la universidad la reelección de Rubén Calderón por tercera ocasión. Un 18.6% dice que sí es conveniente, un 66.5% dice que no es conveniente. Quizás aquí la percepción es que hasta el día de ayer con los acontecimientos ya cambió mucho la opinión posiblemente la ciudadanía. Porque en un principio quizás manifestó que sí era conveniente. Ahora ya con estos acontecimientos cambió la opinión. Pues ahora también de que una pregunta que si están de acuerdo en que se utilicen recursos de la universidad para otorgar préstamos a funcionarios. Yo creo que aquí obviamente el desacuerdo es 72.8% de la población y un 20.2% en que está de acuerdo. Finalmente, la pregunta final fue en cuanto que la gestión del ex rector Rubén Calderón Luján al frente de la Universidad del Estado de Durango fue, aquí ubican mucho el aspecto de la corrupción, porque contestó que un 44.6% habla de que fue una gestión de corrupción en beneficio de un grupo. Un 28.1% manifiesta que fue honesto y transparente, que sirvió a la comunidad universitaria y un 27.3% no contestó o no sabía. Bueno, pues eso en términos generales reitero, es una encuesta que el periódico Victoria mandamos hacer con la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, una empresa de reconocimiento, cuyo director general es Federico Berrueto Prunera. Bueno, bajo ese tema hoy invitamos justamente a parte de nuestros columnistas y quiero agradecer la presidencia de Héctor Caldero, que está aquí entre nosotros, Víctor Hernández y Paco Valencia. Pues bueno, ya yo me adelanté un poco de este tema. Yo quisiera empezar, Víctor, cómo ves tú, bueno, el panorama de la universidad, cómo vamos, cuál será la perspectiva, no sé, la encuesta, algunos datos que te llamen la atención al respecto. Fíjate que, bueno, el tema ya lo habíamos venido abordando con mucha anticipación antes de que estallara el conflicto. Yo creo que ha sido un acontecimiento que ha agarrado, movido a la misma sociedad, movida a la misma sociedad, todavía no la termina de asimilar como la misma comunidad universitaria. Fue, yo considero que fue un golpe a la universidad cronometrado, los hechos que se registraron no le dejaron capacidad de movilidad casi a nadie del grupo afectado. Estuvo también planeado que a los 30 minutos de haberse promulgado la primera reforma universitaria ya estaba publicada en el periódico oficial en la madrugada. A la una, por decir, una hora, a la una de la mañana estaba, se había votado y a la una veinte ya estaba impreso el periódico oficial. Esto limitó muchísimo la reacción del grupo afectado. ¿Por qué? Porque al momento de ampararse, se ampararon contra un hecho consumado, que fue lo que de alguna forma tomaron como punto de partida los integrantes del juzgado de distrito para determinar que la reforma, la primera reforma aprobada por el Congreso, impulsada por el Congreso, había sido positiva, había sido correcta, había estado entre los márgenes de la derecha. Entonces, observamos que fue un golpe a la universidad, porque sigue siendo un golpe a la universidad, a la autonomía universitaria, que después con el paso del tiempo analizaron y observaron que había errores y que había que corregirlos. Pero el primer acontecimiento es el que yo siento que se tiene que analizar. Y es lo que no debe de pasar. O sea, si el gobernador en su discurso o en su mensaje, al enviar una especie de contrarreforma universitaria, habla de que se va con el afán de preservar la autonomía universitaria, es porque en un acto anterior se vulneró la autonomía universitaria. Si el gobernador habla en aras de la gobernabilidad de la armonía dentro de la máxima casa de el estudio, es que esa maniobra impulsada por el Congreso violentó la armonía y puso en riesgo seriamente la gobernabilidad de la universidad. Yo creo que en un primer acercamiento esto nos puede dejar como experiencia que una institución, por muy buena que sea en este caso el Congreso, no debe atentar contra otra institución si no hay diálogo, armonía, si no hay consenso para modificar sustancialmente su vida interna. Porque se violenta y una violación de este tamaño, una inconformidad de este tamaño, que toque base social, se convierte en lo que ya todos hemos conocido, una modificación social que afecta a la gobernidad del Estado. Bueno, pues estuvo tan movido que en un mes tuvimos cuatro rectores. Bueno, algo inaudito. Rubén Calderón con permiso que estuvo como rector para... Aquí el detalle a mí sí me gustaría comentar en que podemos coincidir con la visión que expone Víctor Hernández en relación a lo vulnerable que pudo quedar la autonomía de una institución como es la UGED. Pero en este caso no se estaba protegiendo, no se pelea la autonomía. La verdad, el movimiento o el grupo afectado como lo denomina Víctor Hernández, no pelea la autonomía. No es la protección de la autonomía de la universidad. La protección del poder económico. Eso también hay que dejarlo en claro. O sea, aquí se afectaron intereses económicos, fuertes, muy serios, muy grandes. Entonces, ellos no están peleando la autonomía de la universidad. Están peleando el mantener el poder económico que significa estar al frente de la universidad, que significa estar manejando los recursos de la universidad. Estamos viendo solamente en la revisión que se hizo de las finanzas de la universidad, estamos viendo únicamente la punta de la iceberg. Únicamente. Aparecieron dos, tres cuentas ahí, pero fue solo la punta de la iceberg. Aguas. O sea, la autonomía universitaria tiene que ver con la autonomía de sus recursos y con su autogobierno. El autogobierno se le recuperó. Se le recuperó en estos días. En efecto, había una violentación al autogobierno, en efecto. Eso sí, hay que protegerlo y hay que regresárselo y recuperárselo a la universidad, a su consejo universitario, a su comunidad. La protección de su administración permanece. Entonces, no hay que confundir tanto el concepto de autonomía. El concepto de autonomía está muy claro. Libertad de cátedra, libertad de administración y el autogobierno que se le recuperó. Eso, pero quedémonos en la primera reforma en donde se violentó el gobierno. La primera es correcto. Yo estoy hablando de ahí. Pero es un golpe de timón que debió ocurrir. Pero es nada más así rapidote. Es que, o sea, todos sabemos que la autonomía, ninguna universidad, si ya hablamos ahora sí en serio, ninguna universidad es autónoma. Para que pueda haber autonomía, tiene que haber autonomía económica, independencia económica. Y una universidad que depende totalmente de los recursos del Estado y del gobierno federal no puede ser autónoma. Entonces, ahí no está. No. El cuestionamiento es de quien lo hace y de quien lo persigue y de quien lo fomenta. Yo no puedo aceptar que un Congreso que tiene verdaderos hoyos negros en su administración se preocupe por aclarar la administración y el derecho económico de otra institución. O sea, aquí...